Tengo una cerveza artesana hecha en Valladolid de una calidad muy alta comparándola con la industrial, solo porque utilizamos unas materias muy buenas y ni filtramos ni pasteurizamos el producto, con lo cual siempre está vivo la levadura dentro del producto. Hago dos variedades muy diferentes, es una tipo Saison, que es una receta franco-belga, que se caracteriza por estar especiada, es muy aromática, es muy compleja pero muy agradable. Y luego tenemos una cerveza de abadía, tostadita, con una miel artesana de la zona Valladolid, por eso tiene un producto un poco más local, que se caracteriza también por ser belga y tener 8 grados, pero muy fresquitos que entran solos.